¿Y Pufo, Doc? No, cuando sientas que les traes, pues vas, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, un poquito más, ¿eh? Un poquito más, ¿eh? Ay, ay, déjame a la condolita. Es un malo. ¿Qué nos está pasando? Lo cierto es que es exciting todo eso de los babies. Tienes hermanitos que nos estamos viviendo juntos, ¿no es esto? ¿Por qué no brindamos con algo? Valentina, ven acá, ven, ven. ¡Nació! ¡Nació! Ya sabemos que nació. No, nació el varón. Sí, ya lo sabemos, déjanos un ratito. El otro varón, nació el otro varón. Un nuevo heredero al trono de Crícola. Señora Ana, por favor, pásenme con mi señor, que quiero felicitarlo. ¡Ni, nai! ¡Ni! El otro se nació. ¡Ni, nai! La otra, la otra, decía que esconde. Greta, está mal si entro. ¡Ya! Mucho, mucho, mucho mal. No, bueno, pero son mis nietos, yo tengo derecho. Yo, nai, nai, usted quedase acá junto con yo, las dos juntas a esperar. Mira, perdóname, Greta, pero yo no sé esperar. Yo no tengo paciencia para eso. Yo, nai, nai, ni tampoco tener paciencia, pero mejor esperar, fruano. Pero, yo lo único que quiero es darles un besito en las cabecitas, en los bracitos, hacerles supa, mimarlos un poquito, y ver si los están cuidando bien. Porque para eso, una abuela es lo mejor que hay. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, dos balones, mi amor, dos balones! Son dos balones. Dos balones, mire cómo no sacan a la abuela. No se lo lleven todavía. Se va con el amaneito, mi amor. Perdóname, yo pensé que eras una condorita, no me dispuesto. No se va a engañar, se va con el amaneito. ¿Está bien seguro que era una condorita, Jondorito, por favor? Nunca le cuente que yo me equivoqué, Don Minimo, en serio, le pido porque no me lo va a perdonar mientras viva. Ya va a haber tiempo para traer una condorita a este mundo. Yo sabía. ¿Qué sabía? ¡Pinchón, no, no! ¡Sos de estar pinchón! ¡No pueden estar acá adentro, se van ya, por favor! Ay, no, pero por favor, no, tú son mi nietos, yo los quiero conocer. Sí, sí, ya, se nota que es la abuela, se nota que es la abuela. ¿Qué me decís? ¿Que estoy vieja? No, quiero decir que no puede estar acá adentro, los bebés están en neonatología, se retiran ya, por favor. Doctor, doctor, el parto se terminó, en mi familia no hay problema. Sí, hay problema, el parto no terminó. ¿Qué? ¡Sí! Sí, es lo que pensaba. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Otro bebé. Son trillizos, el tercero está por nazar, ¿eh? Margarita, no conmigo. Por favor, necesito el parto urgente. No van a hacer el empacho. Bueno, 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 bueno. Me diga, mi amor, estoy acá, estoy con vos. Ya está el trato. Ay, con Margarita, no puedo más. Ya sé, aguanta, aguanta, falta poco. ¿Fed, qué pasa? No, no pasa nada, no pasa nada. Voy a respirar. Ay, no puedo más. ¿Qué pasa? Están recordados, no hay partidos. ¿Qué? Papá, ya estás solo, vas a estar solo. No, no estoy solo. Te tengo a vos. Vamos, Flor. Vamos, puja un poquitito más. Pujá más, Flor. Vamos, puja. Pujá un esforcito más. Un esforcito más que ya viene, ¿eh? Vamos que ya viene. Ahí va, ahí va. Está en posición que le doy la cabeza, ¿eh? Le doy la cabeza. Pásame la compresa esa, por favor. Vamos. Ay, no puedo. Una esforcito más, ¿eh? Un poquito más. ¡No puedo. No, 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 no. ¡Dame, déjame, déjame. ¡Dame, déjame, déjame! ¡Dame, déjame! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te juro que los voy a hacer muy felices a vos, a los conoritos y a toda la familia. Yo te juro que los voy a hacer muy felices a vos, a los conoritos y a toda la familia. Yo te juro que los voy a hacer muy felices. Bueno, yo ahora me tengo que llevar a Margarita, ¿sí? No, 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 porque a ella también. No, no, es rutina, rutina, ¿sabes? Además, como nacieron un poquito prematuros, nos vamos a poner un ratito en el cubador, ¿sí? ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, está todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está todo bien, Flora, está todo bien, no te preocupes, ¿eh? Vos ahora tenés que descansar, reconarte, ¿eh? Acá de no hablar. Sí. Ya en un ratito vas a estar con tus hijos. Bueno. Yo, Pablo, yo. Yo, Pablo, yo. Yo, yo. Y yo iba llorando porque me trae. Ay, don. Gracias. Luz, cuando yo te lo hago, estoy tan feliz, tan contenta, tan realiza, me siento tan bien. Yo también, mi amor, pero bueno, tenés que descansar Sí, yo voy a descansar, pero de vos Yo tanto me maté comiendo, comiendo para alimentar a mi estrella Y ahora se los llevaron al incubador, el condorito los extraño Los quiero tener conmigo, no me aguanto sin ellos Que me los traigan, malos Mi amor, tranquila, que ya te los van a traer Ya los van a traer, van a estar con nosotros Pero tenés que hablar poco ¿Qué te dijo el médico? Que no hable nada, que no abra la boca, que no me mueva Que me quede callada, callada Ay, condorito, no sabe cómo lo amo Cómo le agradezco que haya entrado en mi vida y que me haya dado tanta luz y felicidad Y yo, Flor, por despertarme, por hacerme feliz Por divertirme tanto Y por darme tres hijos hermosos Te amo Lo amo, mi condorito valiente Lo amo ¿Será buena? Mirá las vueltas de la vida, ¿eh? Mirá las vueltas de la vida Que hace un año yo estaba solo y ahora tengo el amor de Flor De mis hijos hermosos, de los chiquis, de los meyes No, bueno, bueno, un momentito, no tan solo, ¿eh? Que el amor de una madre no cuenta Sí Hijito Algo vuelvo habrás hecho Algo vuelvo habrás hecho Ay, mi hijito Ay, mi hijito Ay, muchísimas gracias, muchas gracias Bueno, pero entre nosotros No, 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 yo te voy a acudir Y para eso Bueno, gracias Gracias, doña ¿Cómo está? Ay, ¿por qué escribas? ¿Por qué escribas? ¿Por qué escribas? ¿Cómo me siento? Ay, suficientes No, 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 no Ay , yo también estoy feliz, mi amor ¡Ay, sústos, soy fero, ¿cómo es eso? Yo también, soy thì, soy feroe y no, 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 no Si yo me siento, por eso, chiquito, que yo soy feroe Sé merger Lo eran aquellos frío, que me desergarre Moi, somebody Chicos, ¿quieren un poco más de luz? Sí Hay un cuento que me trajo un día el viento que me enseña a vivir Tiene ganas de vivir donde las hadas existen y no hay corazones tristes y en abril Sucan flores de colores, mi jardín Sucan flores de colores, mi jardín Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir Ay, chichis, 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 ay, chichis Hello, girl, hello, how are you from now? ¿Cómo estás? Bien, chicos. Estoy tan contenta, tan feliz. Somos una familia hermosa, enorme. Somos tantos. Y yo voy a tener unos hermanos y unos amigos divinos. Y estoy contenta porque siempre va a traer gente que los quiera. Y yo los quiero mucho. Ay, los amo, chicos. Ay, 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 ay. Ay, espacios, espacios. Yo también los quiero mucho, chicos. Y quería decirles que no sé, nunca me sentí así tan feliz. Soy padre, ahora somos padres. Y que los quiero mucho, mucho a todos. A todos también. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 en la cara, bueno, así que mandos a la obra, que vamos a despertar a estos chiquitos. No, no, ¿por qué? Che, no sea guacho, están durmiendo, están sabiendo que salgan. No, no, pero ya durmieron más de cuatro horas, hay que alimentarlos. Ay, voy a tener la tinta con tu hija. Ay, bueno, primero las damas. ¿No? Pásenla madrita. Cuidado, despacito, un poco como toca a mi hija. Así, despacito, bien. Mi amor, mi amor, ¿crees que te dejemos sola? Eh, bueno... Sí, dale, vamos. ¿Te voy a darle tinta? Gracias, amor. Sí. Gracias, amor. Gracias, amor. ¿Te hagas? ¿Te hagas? ¿Te lo ar przypose? ¿Te hagas? ¿Te hagas? ¿Te hagas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!